Quería solo decir dos, va a parecer un cura la verdad, pero un par de símbolos. El primer símbolo es la barrena. Julián Ruiz era minero, pasó media vida en la mina, y la otra media seguramente en la prisión, ¿verdad? Por socialista, fue concejal de aquí del Ayuntamiento de Musquis en aquellos tiempos tan, bueno, oscuros, ¿no? Oscuros o tiempos de libertad también, ¿no? En cierto modo. Y entonces la barrena es el símbolo de la minería, ¿no? Y luego, por otro lado, un libro, un libro autobiográfico de Dolores, de Pasionaria, que se llama El único camino, y sería la palabra, ¿no? La palabra y la barrena. Esos serían los símbolos, yo creo que de hoy, además de la placa. Y si me dejáis, antes de que empiece a hablar aquí el personal importante, voy a leer un texto muy cortito, escrito por la propia Dolores, por Pasionaria. Aquí está nuestro palacio. Los dormitorios sin ventanas, la cocina oscura rezumando agua, el fogón en el suelo, la despensa vacía, el baúl sin ropa, la artesa sin pan, mi marido en la cárcel, y yo sola con mi hijo, Rubén, cosiendo cuando hay que, para tener unos céntimos y poderle dar un poco de leche a mi Rubén. ¿Que el cuadro es agradable? No, no es agradable, y desgraciadamente no único, es uno, pero idéntico a todos. Esta es nuestra vida, la vida de las personas mineras. Hace tres meses se me murió mi hija, mi Esther. Tuve que pedir dinero prestado para comprarle la caja. Antes lo había pedido para pagar una medicina que nada sirvió. Yo creo que apasionaría estas cosas, las que hay en un poco grandes. Era demasiado sencilla ella para que estos honores y demás cosas, pero era una mujer muy educada y una mujer muy agradecida, y creo que nos lo hubiera agradecido mucho también. Seguro que ella hubiera dicho, ¿esto para qué? Esto no es necesario. Yo soy una mujer más, una de las millones de mujeres que andan por el mundo privadas, a veces hasta de la dignidad. Que por eso, por eso nació Pasionaria. Por eso se quedó atrás Dolores y nació Pasionaria. Porque se vio privada de todo. Nació sin nada y se fue con las manos vacías. Pues esa es Pasionaria. La mujer que durante toda su vida se dedicó a la lucha por la libertad, por la justicia y por la dignidad. Yo, ahora que estoy aquí, os recuerdo mucho la primera vez que vine aquí a este barrio, a la casita de Dolores, porque fue ya después de morir ella. Cuando Dolores vino en el exilio, en el 77, ella vino aquí, a su barrio, a estar con sus amigas, con su gente, con lo que quedaba. Pero no fue nunca consciente de que ella tenía esta casa, o que esa casa fuera de ella. Porque sí que es verdad que la habían hecho Julián y ella, pero Dolores no había tenido nunca ninguna propiedad, ni tuvo nunca ninguna propiedad. Y así se murió, porque tampoco esta casa fue nunca propiedad de ella. Fue propiedad de Amaya. Cuando yo vine aquí la primera vez que vine con Amaya, estaba aquí la Melina, aquí estuvimos toda la mañana recordando las cosas de Dolores. Melina decía, Amaya, ¿te acuerdas unos vestiditos que nos cosió tu madre? No sé, ¿para qué fiesta? ¿Para el primero de mayo? ¿Qué guapas íbamos con aquellos vestiditos? Y la Melina recordaba esas cosas, ¿no? Todos los niños del barrio íbamos a casa de Dolores, porque Dolores nos daba... Bueno, pues igual les cantaba una canción, poco más, porque más parada tampoco tendría. Pero de esos recuerdos tengo muchos aquí, con Amaya y con Melina, ¿no? Porque Melina también le decía a Amaya, oye, Amaya, que yo no soy comunista, ¿eh? En esta casa, pero yo no soy comunista. Y ella, bueno, y Amaya la tranquilizaba, porque Melina se ponía nerviosa, pensaba que venía a echarla de su casa. Y Amaya le decía, que no, Melina, que esta casa... ¿Tú has vivido siempre aquí? Pues ahora, pues sigo viviendo aquí, ¿no? Y era eso, era recordar a Dolores, recordar esa vida que Dolores había llevado. Y sobre todo, recordar, yo creo que de la vida de Dolores aquí, en este barrio, yo destacaría sobre todo, bueno, aparte de que se incorpora al movimiento obrero aquí, porque es aquí donde empieza a bajar con Julián a la casa del pueblo de Músquiz, y es aquí donde empieza a entender... Ella dice en sus memorias que cambia de fe. No habla ni siquiera de ideología, habla que cambia de fe, porque ella era una mujer católica, cristiana, de siempre, hasta que conoce a Julián, y empieza a vivir la vida de la mujer de un minero, que es la vida de miseria y de privaciones. Y en ese momento, ella dice que empieza a haber una nueva fe dentro de ella, porque la fe que hasta entonces había tenido no le había servido para nada, no le había resuelto ningún problema de los que se le aparecían en la vida. Y esta nueva fe a la que ella se incorpora, es una fe en la que le da esperanzas, le da esperanza de que los mineros, los trabajadores del Mundo Unidos, conseguirán salir de la situación de miseria en la que vive la clase obrera. Y esa fe es la que le mueve a Dolores aquí en este barrio. Deciros que es un orgullo para mí, como primera alcaldesa del municipio, pues estar hoy aquí, descubrir esta placa, cuando me lo propuso aquí Alberto, el que me hace aquí pechar con todo esto, no me lo pensé dos veces. La verdad que esta mujer representa un símbolo aquí en el municipio, como también en el próximo, en el vecino, en el Labanto y Ciervena, y bueno, pues poco más que deciros, una mujer que es un referente en la política y que ciertamente es un orgullo para mí, como mujer, primera alcaldesa del municipio, poder estar hoy aquí defendiendo, no tanto igual sus ideales políticos, pero desde luego sí la esencia. Aquí en esto venían inmigrantes y uno de sus mayores problemas era la vivienda. No había viviendas. Y las viviendas que había eran todas viviendas para alquilar. Eran viviendas que habían construido años antes, como 20 o 30 años antes, gente poderosa con dinero, empujada por la iglesia, que había visto aquí un gran negocio, y entonces habían venido unos a explotar el mineral y otros a explotar al pobre minero. Y tener una vivienda propia era como una ilusión de toda esa gente inmigrante. Y sobre todo, normalmente lo conseguían en la segunda generación. Eso lo pasa hoy día también. Y entonces, en la segunda generación, el Julián Ruy Gaviña y la Dolores Ibarro y Gómez fueron cuando consiguieron tener una parcela municipal y levantar esta casita. La levantó Julián con la cuadrilla y aquí estuvieron viviendo un tiempo. Un tiempo donde probablemente Améli tenga razón. Fue el tiempo que la Beata Dolores, la tradicionalista, como había sido su padre, que hay que recordar que su padre vino aquí con 14 años a luchar en la batalla de Somor Rostro, pues ahí en eso hubo una transformación y Julián consiguió que Dolores entendiese que había que pelear por la justicia social en la comarca y por la justicia social mundial. Entonces, bueno, yo recuerdo a Julián, porque como os digo, ya tengo años, y para nosotros cuando teníamos 19 años era como una cosa, se convirtió en una cosa natural que bajábamos a las carreras a ver a Julián, porque Julián se sentaba todos los días en el banquito que tiene el barangulo ahí fuera. Ahí estaba sentado y recuerdo que íbamos a verle como una cosa rara y realmente aquel hombre no tenía nada joder raro. Era un hombre mayor, 80 y tantos años, muy apacible y te contaba algunas cosas, aunque no era muy buen conversador. Él contaba y punto, pues, algunas cosillas. Pero le recuerdo bien, claro, más recuerdo el día del entierro, ¿no? Que si mis papeles que no me engañan fue en un agosto del 77. Y aquel día hubo muchísima gente, lógicamente fue aquí Néstor Musquiz, estaba allí todo el Partido Comunista, el féretro estaba cubierto por una bandera roja, hubo un rifiurrafo importante porque pusimos una ecurriña, al final fue también con la ecurriña, pero sobre todo había gran expectación, porque que va a venir Dolores, que va a venir Dolores. Bueno, nadie se lo creía mucho. Dolores era la persona, bueno, con muchas responsabilidades en Madrid, pues era una persona que tenía, era mayor, en fin, los desplazamientos nunca son fáciles, pero, joe, pues hubo un momento en que, coño, vino Dolores, vino Dolores y vino con su hija Maya, ¿no? Yo no me creo mucho eso de que dicen de que se divorciaron de la República, me lo tendrán que demostrar, porque eso viene a ser muchos... Y entonces, aquel día, Dolores habló de Julián y la verdad es que nos hizo llorar a todos. Es una cosa que yo muchas veces me emociono recordando a aquella mujer hablando de su marido con el que siempre había estado en contacto. Lógicamente tenían hijos en común y entonces, pues, siempre había estado en contacto. Yo creo que el paso de esta familia que vivió aquí, de joven, que aquí, digamos, que tuvo unos cuantos hijos, pero hay que recordar que Dolores tuvo seis hijos, de los cuales murieron cuatro. Entonces, bueno, cinco, porque luego murió Rubén, está en el frente, allí en Rusia. Esta familia que se transformó aquí, de Dolores Beata, o sea, la Dolores, digamos, comunista, comprometida, aquí en esto se rompe, pero se rompe más por el compromiso político que por un posible divorcio, ¿no? De aquí sale Dolores y Julián, como os digo, ese gran nombre a la sombra, pues lo único que dice es cuando le preguntan, porque imaginaos que también aquello sería un poco de tomadura de pelo, ¿no? Que se te va tu mujer, ¿no? Y él lo único que dice es, pierde una mujer, pero el partido gana una dirigente, ¿no? Entonces, ese gran compromiso, tanto de él, porque él entiende la situación, él entiende el momento, y Dolores también entiende la república, o digamos, el momento en que ella asume un compromiso total y es capaz, es capaz de, con mucho sufrimiento, de dejar al marido, y como ha dicho Amélie, pues de llevarse a los hijos y verlos que crecían peor en Madrid que en estos montes, ¿no? Esquerra que man a Inar Arieta, bueno, Musquis Oso Ari, al Cate Andrea de Nesquero, Esquerra que manere a Meli Ortiz y a todas las personas que hacen el Museo Minero y todo lo que significa la minería de Euskal Herria y de Cartaciones, Esquerra que manere a Ricard Santamari Ari del Centro Trueba, y por supuesto a la gente que ha venido desde Arrasate y Mondragón del Partido Comunista, joder, ha sido una, un... Es lo mismo, Arrasate y Mondragón, Arrasate y Mondragón. Arrasate y Mondragón, sí, Arrasate y Mondragón, sí, ha sido un, pues bueno, una sorpresa y como habían dicho Ainara, a Josuya o Isargi, que son los actuales proletarios de esta casa y que es de donde proviene el hecho de la placa, porque un día estábamos dando una vuelta explicando un poquitín los lugares donde vivió Dolores y Barro, bueno, donde vivieron Dolores y Julián y me pararon en el coche y me dijeron, oye Alberto, ¿para cuándo ponemos una placa en casa? Y digo, ¿quién sois vosotros? Pues les conocía de vista, pero pues somos los que vivimos en la casa que hizo Pasionaria y Julián. Ah, vale, pues ya hablaré con Ainara. Y después de unos meses, pues bueno, pues se ha podido poner la placa.